Archivo Sofri presenta Bienvenidos a el Archivo Sofri. El domingo 17 de junio del año 2012, el gobierno de la Ciudad de México abrió por primera vez al público en general la línea 12 del metro, como parte de los llamados recorridos de familiarización. El objetivo de estos recorridos, según las autoridades, fue familiarizar a la población en el uso de esta línea. Este periodo inició el 17 de junio y finalizó el 2 de octubre de 2012. A continuación, los dejamos con algunas imágenes que captamos aquel 17 de junio de 2012. ¡Suscríbete al canal! 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 Chau.